Me resisto a creer que te vas Ni siquiera comprendo por qué Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tú, el amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste Tal vez, yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie Mi amor, a ti te haga llorar Pero si te vas Si te vas, te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste Tal vez, tú nunca me amaste Tal vez, yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tú mañana regreses Pero si te vas, pero si te vas Pero si te vas, no quiero que nadie Que mi amor, a ti te haga llorar Que mi amor, a ti te haga llorar Gracias.